Este año se está consolidando el despegue de la economía peruana y su condición de país en sostenido desarrollo, ampliando la oferta turística e implementando la modernidad. El presidente de la República de la Andarquía destacó el sólido crecimiento nacional durante la inauguración del Hotel Casandrana, un cinco estrellas establecido en la sede del ex Hotel César en Venezuela. En el evento, el juez de Estado se refirió a la asociación del justo famoso sede de la cundilla de pecho. Por la agitación de pequeños grupos. Por la mala información y la mentira respecto a los objetivos de las leyes. La ciudad más universal de Sudamérica, el Cusco, no pueda participar en la primera reunión programada para la cita a PEC. En este año, con 21 ministros de turismo de todo el área del Pacífico. El mandatario hizo una invocación a la población pequeña para que rescate las acciones violentas de un pequeño grupo radical, que con sus finales actos, ha perjudicado al principal destino de la cita de pecho. Rechazo como jefe de Estado, eso. Pero llamo a la inmensa mayoría del justo cuando se pone de pie. Cuando dice su verdad para no ser excedida y para no ser abrumada en este acto suicida que significa que la ciudad más turística de América Latina está entregada a manos de la demagogia y de personas que no tienen consistencia psicológica. Retomando el tema del sextante panorama de Perú, el presidente de la República felicitó en la creciente inversión extranjera, presencia generadora de empleo y desarrollo del país. El mandatario afirmó que en el 2007 la inversión alcanzó el 25% del producto bruto interno y la meta de este año es superar un 2% aquella cita porcentual.